Jorge Iván Agudelo tiene un sueño por cumplir, participar en los suramericanos de natación que se disputan en Buenos Aires, Argentina, entre el 13 y el 17 de noviembre. Es una más de sus netas porque este deportista tuluño que retomó las competencias hace dos años, lucha por representar a Colombia en diversos certámenes nacionales e internacionales y le falta poco para llegar a tierras porteñas. Hola a todos, mi nombre es Jorge Iván Agudelo, tengo 27 años, soy nadador de aquí en la ciudad de Tuluá y ahorita estoy montando una campaña en internet con estas manillas que dice Yo apoyo el deporte, no tiene ningún valor comercial, es un aporte voluntario, todo esto para yo viajar a Argentina el próximo mes y representar a Colombia en los suramericanos máster de natación que se van a realizar en Buenos Aires del 13 al 17 de noviembre, ya que lastimosamente no cuento con el apoyo de ninguna entidad pública, así que estoy haciendo una invitación a todas las personas y a la comunidad en general y empresas privadas que quieran vincularse y apoyarme en esta campaña para yo poder representar a Colombia. De verdad, todos muchísimas gracias por el apoyo que he tenido en competencias anteriores y de verdad espero hacer una excelente representación y dejar el nombre de Colombia muy en alto. Su campaña Yo apoyo el deporte ha sido apoyada por famosos cantantes y actores como Luli Bosa y Carlos Vives. Con manillas azules con la imagen de un nadador, Jorge le pide a los colombianos que donen lo que puedan para recaudar 6 millones de pesos que le cuesta el viaje, el hospedaje y los viáticos. Me pueden encontrar en mis redes sociales como Jorge Iván del Valle, allí van a encontrar toda la información con respecto a las manillas, yo apoyo el deporte, de verdad muchísimas gracias. Las personas interesadas en apoyar a Jorge Iván en su campaña pueden hacer su donación a la cuenta que aparece en pantalla para apoyar así a este campeón tulueño. Gracias. 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 Gracias.